Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela González, de nuevo en Foro 4, en el Espacio de Mujeres, Las Hijas de Lili. Mucho se ha hablado del empoderamiento de las mujeres en el siglo XXI, y poco se ha dicho sobre sus componentes. Sobre cuáles son las condiciones que lo permiten, de acuerdo a las expertas del tema, sus componentes son la toma autónoma de decisiones personales acorde a los intereses propios, la preparación para la toma de decisiones y, por último, el acceso a los recursos, sean estos de carácter financiero o material. El ejercicio de libre albedrío es una condición que nos humaniza. Por esta razón, es uno de los principales derechos que debemos de hacer efectivo. Además, nos permite el ejercicio de la ciudadanía, tomar decisiones, acordes a nuestros intereses, desarrollo y realización, y no conformarnos con ser las mujeres eternas menores de edad, que piden permiso a los padres, a los cónyuges, a los hijos. Para tomar buenas decisiones, es necesario que las mujeres se preparen e informen. Esto es, que procuren estudiar y capacitarse para mejorar sus empleos y siempre procurar la superación. Es la segunda condición. Por último, se pueden tomar buenas decisiones informadas, pero si no se cuenta con los recursos financieros y materiales para hacerlo, de nada sirve la buena voluntad. Por tal motivo, las mujeres deben de considerar contar con dinero propio y, sobre todo, ser propietarias. Se recomienda que sea de bienes inmuebles. De esta forma, se encontrarán la posibilidad de hacer uso de su dinero conforme convenga o de vender sus propiedades para contar con los recursos necesarios para hacer realidad sus planes. Hasta la próxima.